Música Dirigiendo y planificando más de 7 meses de trabajo ininterrumpido Visitando todas las veredas y barrios del municipio para formular un plan de desarrollo concertado y consistente Fortaleciendo la confianza, garantizando el compromiso y la responsabilidad de todos los funcionarios para servir de manera eficaz a todo el municipio Proyectando y ejecutando los proyectos de infraestructura para el presente y el futuro de esta hora menos Trabajando en la construcción de programas y proyectos que hagan posible el interactuar de las comunidades con el gobierno para hacer real la convivencia y la seguridad ciudadana Garantizando rutas y restaurante escolar Mejorando la calidad educativa, deportiva y cultural de nuestro municipio Articulando acciones para garantizar el bienestar y la evolución de toda nuestra población vulnerable Apoyando los proyectos productivos mediante alianzas y optimizando los recursos para convertir la planta de beneficio animal en un frigorífico para que sea el mejor del sur de Casanare y de la Orinoquía Recaudando y administrando los recursos financieros del municipio y contribuyendo a la ejecución del plan de desarrollo Todo dentro de la normatividad y la legalidad para dar apoyo a la realización de los proyectos Porque en Tauramena todos creemos y trabajamos en el cambio